Las tardecitas de Buenos Aires, de Madrid, de Montevideo, de tantos lugares tienen ese... qué sé yo, ¿viste? Salí de tu casa, por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me parezco yo. Mezcla rara de penúltimo, Lillera, y de primer polizonte en viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me des, porque los maneguíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes, y las naranjas, y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así, medio volando, medio bailando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita, y te digo... Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. No ves que va la luna, rodando por callado. Entre un corzo de astronautas, y niños con un vals, me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo miro a Buenos Aires, del hilo de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, volá a sentir el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anocheca en tu porteño soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a regalarte el corazón. Loco, 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 como una acrobata de mente salto en él. Sobre la veña de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite, subite a mi ilusión, super sport, y vamos a correr, a correr por las cornizas, con una golondrina en el motor, de vieites nos aplauden. Viva, 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 los locos que inventaron el amor, y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un valsecito bailador, nos salen a saludar a la gente linda. Y tú, loco, loco, qué sé yo, provoco campanarios con la risa, y al fin te miro, y canto a media voz. Quédeme así, piantado, 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 trepate esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondra así, volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quédeme así, piantado, 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 abrite a los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir, vení, volá, vení. Viva, viva, locos, todos locos. Locos, 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 locos para allá, locos para acá, locos todos los que vinieron hoy acá, locos, locos. ¡Bravo! 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 Muchas gracias. Arriba. ¡Bravo! Gracias.